En un rostro hay una realidad, un sentimiento, un reto, Entre Nos. Bienvenidos a Entre Nos, nuestro invitado de hoy es un vallenato arquitecto de profesión, pero quien se ha destacado por ser un excelente pintor, además por ser un académico y promotor de la música vallenata. Ni te he dejado de querer, no sabes cuánto he sufrido por lo que tuve que hacer, no te he mirado al olvido, ni te he dejado de querer, soy como el pájaro herido que ya no puede volar, que está solo en el mío y ya no puede cantar. Así es, él es Efraín Quintero, más conocido como el mono Quintero. Bienvenido a Entre Nos. Claro, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Contentísima, ¿no? Claro, de tener un invitado tan especial como usted. Y yo súper contento de estar aquí. Bueno, para mí también es un placer tenerlo aquí, contar con su presencia. Yo soy tímido, te lo suelto así de una. Pero no parece. Cuando estoy al frente de un papel, me pongo súper nervioso, y cuando estoy al frente de un micrófono, es mucho peor. Pero estamos bien, estoy así como tranquilo, estoy desestresándome aquí, haciendo cositas de las que me gusta hacer. Estamos acá en frente de un pintor, todo un artista. A pesar que también ha estado dentro de la academia en diferentes ámbitos, que es arquitecto y que también ha ocupado diferentes cargos a nivel institucional, el fuerte es la pintura. Desde niño y de niño lo ha impulsado. Sí, eso es una cosa que es natural, innata. Desde muy niño me dediqué a la pintura. Mi mamá tuvo la dicha de guardarme cositas que todavía las conservo, pequeños recorticos y dibujos que hacía de gallinitas y de sapos. Y eso me hizo muy feliz. Y todavía sigo siendo feliz. Porque pintar para mí es como encontrarme con la felicidad. Y la felicidad es algo que lo logro yo a través de este ejercicio tan bello como es pintar. Pintar es como el relax, es como encontrar la tranquilidad espiritual que requiere una persona sumida en un siglo tan complicado como el que acabamos de comenzar. Bueno, Vallenato. ¿Padre es patillalero? Sí. ¿Y usted se siente también patillalero? Mi madre es Molina. Mi padre es Quintero, de aquí del cuadrante de la plaza, como te dije. Pero la relación artística yo siempre la he vinculado con alguien que apareció hace mucho tiempo. Y es Juanita Monsalvo. Y Juanita tiene un hijo con Tobías Gutiérrez que es nada más ni nada menos que Evaristo Gutiérrez Monsalvo. Y Evaristo Gutiérrez Monsalvo viene de una generación. Evaristo tiene relaciones con Mercedes. Mercedes tiene dos hijos. Esos dos hijos son Arturo Molina y José Amiro Molina. Arturo, papá del Cocha. José Amiro, papá de Freddy Molina. Arturo luego se casa y es el abuelo de José el Chiche Maestro. Por ese lado. La abuela mía, Juanita, se va a Ciénaga. Y tiene esos amores. Aparece, aparecí yo. Entonces de ahí nace Gustavo Gutiérrez, nace del otro lado Fernando Dangón, nace Chema Castro. Es decir, cuando se está hablando de una dinastía, aquí acaba de nacer una dinastía, que es la dinastía Monsalvo. Es una nueva dinastía y es increíble. Y que tiene cantidades de reyes, cantidades de compositores excelentes que han contribuido a la cultura de nuestra región. Y artistas como usted, que también ha aportado a Valledupar, porque a pesar que vivió mucho tiempo por fuera, que estudió por fuera, también. Lina, y tenemos otro personaje que a mí se me ha olvidado, Jaime Molina. Jaime Molina, primo hermano de mi mamá. Y por eso, después que me aparecen esos primeros dibujos, aparece Jaime en ese ambiente familiar y se dedica a enseñarme a pintar. Jaime ilustraba para el cine, hacía pequeñas cosas. ¿Él es el culpable de que usted hoy sea talentoso? En parte, en parte, en parte Jaime me contribuyó muchísimo en esa edad, entre los 6 y los 12 años, cuando apareció Cajuma. Y Cajuma me colaboró en el sentido de que me ayudó a conocer mucho más el óleo, a armar los bastidores. Y fue un proceso que se inició y que gracias a ese proceso pude llegar a hacer lo que he hecho en 40 años, pintar, solamente pintar. Y lo haces muy bien. Aquí hoy vamos a ver, mientras charlamos, vamos a conocer la pintura. ¿Cómo es ese trazo de este artista que tenemos hoy aquí? Y su mamá guarda esos recuerdos. ¿Cómo fue ese apoyo o esa actitud de ella cuando se enteró o cuando vio que a usted le gustaba la pintura? Ella fue incondicional. Ella fue totalmente incondicional. Mi mamá me brindó el apoyo, me puso de profesor, como te digo, a Cajuma. A Cajuma le pagaba a mi mamá en ese momento. Y siempre, a pesar de que las condiciones no eran muy favorables. ¿Por qué? Porque el pintor en ese momento estaba mirado como el bohemio, como la persona díscola, que no cuadraba dentro de una sociedad súper rigida como la que nosotros teníamos. Entonces, ver a Jaime Molina en unos estados de bohemia, eso no le podía gustar a ellos porque de pronto querían ver al hijo hecho un médico o un abogado. Y a mí lo que me gustaba era la pintura. Entonces, con Jaime entré en ese diálogo y en esa efervescencia creativa. Que nosotros, por ejemplo, tuvimos algo que nunca he escuchado sobre eso y he leído muchas vainas. Por ejemplo, hacer un duelo de caricatura. Un tío, Clemente Quintero, el papá de María Clara, una vez estando ellos en una parranda, me dijo, usted, sobrino, ¿qué es lo que sabe pintar? Hagamos caricatura. Jaime, caricatura. Nos buscaron unos lápices y comenzamos a pintar. Y hubo un duelo. Él pintaba a alguien y yo pintaba al otro. Al final, nos abrazamos y nos encontramos en esa comunión, como digo yo, que permite que las personas miren los aspectos de la vida de un hombre eternamente sentimental como fue Jaime. Yo quedo por aquí todavía dando lidia, haciendo otras vainas. Y ojalá algún día se me dé, algún día se me dé por hacer lo que alcanzó Jaime Molina. Sí, es muy bueno. Me gusta, además, que lo ha demostrado aquí en Valledupar y ha impulsado y ha seguido muy bien los pasos de esos maestros que ha tenido. Vamos a una pausa, pero ya regresamos con más. La terminal de transportes de Valledupar te ofrece el mejor y más completo servicio para que disfrutes de un viaje cómodo y seguro. Más de 20 empresas de transporte con rutas a todos los destinos nacionales, cómodos vehículos, conductores experimentados y sometidos a pruebas físicas y de alcoholemia, seguridad las 24 horas, dos salas VIP, servicio de maleteros y guarda equipaje, cafeterías y restaurantes, punto de información turística. Wi-Fi, por seguridad, comodidad y porque apoyo la legalidad, yo uso la terminal. Terminal de transportes, movemos nuestra gente. Acompaña a la Selección Colombia en la Copa América en Chile. Con Fases Arte lleva a disfrutar el fútbol en vivo. Del 13 al 22 de junio, con nuestros planes todo incluido. Tiquetes aéreos y traslados, alimentación, hotel, entrada a los partidos de la Selección Colombia, Tour a Viña del Mar y Valparaíso. Separa tu grupo en la coordinación de turismo. Continuamos entre nos. Si eso que escuchan de fondo es el lápiz de este artista que tenemos hoy aquí, el Mono Quintero, también conocido por estar vinculado a la Fundación del Festival de la Leyenda Vallenata. Pero antes de pasar a ese tema, ¿por qué, si le gustaba, le gusta todo esto? Y desde niño mostró sus dotes en la pintura. ¿Por qué es indigna por la arquitectura? Bueno, a ver, te comentaba que la región era un problema ser, por decirle algo, pintor, por ser futbolista. Porque el futbolista o el deporte era de vago. Lo mismo pasaba con la cultura. Ser pintor no originaba nada. Sí, pintaba lindo y tal, pero no había... Entonces, llega el momento de definirme. Me salgo yo del Colegio Loperena y me gradúo en mi colegio. ¿Y qué pienso estudiar? Le digo, mamá, voy a estudiar, papá, voy a estudiar pintura en la nacional. Artes plásticas, pintura. No, papá, usted no puede estudiar pintura. Estudié otra cosa que hacía como un poco más productiva. Y me dediqué a la pintura, perdón, a la arquitectura. Escogí arquitectura y me fui a Bogotá, a la Universidad Javeriana. Y estando en la Universidad Javeriana, me monté en el bus con un amigo. Y así empezamos a hablar. Estábamos en el mismo grupo que nos habían asignado de taller ese día. Octavio Moreno me dijo, oiga, ¿y su papá qué hace? Yo, no, mi papá es ganadero, hermano. ¿Y qué va a estudiar usted? No, arquitectura, aquí, a la fuerza. Yo, no se preocupe, que mi papá es arquitecto. Camina y se va conmigo para el taller. Allá conocí a Aníbal Moreno Gómez. Aníbal, un arquitecto espectacular. Aníbal me enseñó a mirar. Además de enseñarme a coger la regla, me empezó a motivar y a moverme esos resortes que yo tenía por allá dormidos de la creatividad. Y empezamos a hacer cosas. Yo pasaba las tintas inicialmente, yo no sabía absolutamente nada. Pero Aníbal, siempre motivado por el cuento de la pintura, porque él me vio el trazo y me dijo, ¿usted es el hombre? Entonces, me dijo, me recomendó a David Mansur. Y me fui para la escuela de David Mansur. Entonces, yo estudiaba en la Javeriana en el día y en la noche me iba para el taller de David Mansur, un dibujante excelso. Y estaba Carlitos Padilla y comencé a trabajar. Me gané la primera Bienal de Pintura. Terminé mi arquitectura. Pero yo seguía pintando. En el año 76, creamos el grupo B4. Que eran cuatro vallenatos. Esos cuatro vallenatos hicimos algo que no se había hecho en Colombia, que era un grupo de pintores. Un grupo de pintores que trabajábamos una técnica con base en el betún. Calentábamos el betún con unas planchas sobre un papel y sacábamos cantidades de texturas y dibujábamos con la plancha caliente. Regábamos el betún y con ese betún regadito empezábamos a sacar colores y textura. Así fuimos a los salones nacionales, así fuimos a Cartagena, para Grau, para el maestro Obregón, para Ramírez Villamizar, para toda esa gente que en ese momento era una gente, la misma Marta Trava, que era una crítica de arte tremenda, argentina. Para ella fue increíble que nosotros estuviéramos asociados y la provincia. Aparece García Márquez, aparece Cien Años de Soledad, aparece el grupo latinoamericano de escritores y empieza uno a creer más a la tierra. Y con esa parte le fuimos metiendo algo del sabor este. Entonces apareció Remedios la Bella, Úrsula, Santiago Nazar. Apareció toda esa cantidad de personajes de la crónica de una muerte anunciada que las pude y trabajé con base en esos betúnes. Fuimos al Museo de Arte Moderno a Cartagena, expusimos de manera individual en galerías como Velarca en Bogotá, en Medellín, en Cali. Para nosotros fue un acontecimiento. ¿Qué sucedió? Que la gente aquí en Valledupar, entre esos hermanos de Germán Cuello, que tengo todavía en mi casa el marconigrama que llamábamos así, donde nos felicitaba a nosotros por poner en alto, éramos los primeros vallenatos en exponer por fuera de Valledupar. Para nosotros fue una dicha y duramos así un buen rato dibujando hasta que decidimos divorciarnos por el color, por la textura, por lo que hacíamos, por la individualidad del ser para poder crear cosas. Y así empezamos y lo hicimos de esa manera. Celso, pues, por allá anda todavía, está un poco enfermo. William Socarraz, que ya no pinta. Álvaro Martínez, que murió. Y mi persona que sigue dando lora, trabajando y haciendo vainas, porque yo creo que uno debe darle a la gente, a la vida, a todo, debe entregarle absolutamente todo. Y para ser feliz, simplemente basta eso. Y usted es muy feliz, ¿no? Total. A mí me encanta. Y trato de no ponerme rabioso porque la rabia no genera absolutamente nada bueno. La rabia te dificulta, hace que tú no seas la persona esa normal y bella. Y eso pasa. Yo lo que trato es de hacer esto y vivir tranquilo. Me dicen, oye, tú eres un tipo fresco, chévere. Y digo, pues, claro. Si la vida es eso, se llama calidad de vida, ¿verdad? Y si la tienes tú y tu forma de ser y Dios te dio esa oportunidad para ser así, indiscutiblemente, no vayas a pelear con eso. O sea que nosotros no vamos a verlo molesto. No. ¿Qué molesta al mono Quintero? La deslealtad. Porque como yo soy amigo y me doy, y cuando encuentro algo que va y que atenta contra esa lealtad, contra el principio de la amistad, me pego unas cabreadas, pero no duran sino tres segundos. Luego comienzo a reír. Sí, claro. Es la única forma para ser feliz. Y usted sí que lo ha demostrado que es feliz, ¿no? Porque ha sido también muy abierto al mundo y le ha gustado estar siempre como disfrutando de esas bondades que da la vida. Pero vamos a seguir hablando de esto después de una nueva pausa y ya regresamos conociendo más de la vida del mono Quintero. La Terminal de Transportes de Valledupar te ofrece el mejor y más completo servicio para que disfrutes de un viaje cómodo y seguro. Más de 20 empresas de transporte con rutas a todos los destinos nacionales, cómodos vehículos, conductores experimentados y sometidos a pruebas físicas y de alcoholemia, seguridad las 24 horas, dos salas VIP, servicio de maleteros y guarda equipaje, cafeterías y restaurantes, punto de información turística, Wi-Fi. Por seguridad, comodidad y porque apoyo la legalidad, yo uso la Terminal. Terminal de Transportes, movemos nuestra gente. Acompaña a la Selección Colombia en la Copa América en Chile. Con Fases Arte lleva a disfrutar el fútbol en vivo. Del 13 al 22 de junio, con nuestros planes todo incluido. Tiquetes aéreos y traslados, alimentación, hotel, entrada a los partidos de la Selección Colombia, tour a Viña del Mar y Valparaíso. Separa tu equipo en la coordinación de turismo. Continuamos entre nos con el Mono Quintero. Una pausa, ¿no? ¿Cómo es esto? Ahorita empezamos el programa pintando. ¿Cómo es esto de la pintura? ¿Tiene sus momentos? ¿Tiene sus estados de ánimo? ¿Cómo se prepara el Mono Quintero para pintar? A ver, eso sí es verdad que es un rito. Un rito. Pintar y hacer cualquier actividad que vaya relacionada con las artes. Se necesita primero tener como especie de unos estados emocionales. Eso no se puede negar. Pero esos estados emocionales hay que controlarlos. Hay que controlarlos. Yo me meto en mi estudio y antes de meterme a mi estudio ya tengo mentalmente todo un proceso bien claro qué es lo que voy a hacer. Ya mi película la tengo acá. Yo voy a comenzar un cuadro y ese cuadro me lo imagino. Tengo los colores, tengo la forma. Pero cuando estoy al frente del cuadro, tú empiezas, ese es un gran reto. Tú sabes lo que es un cuadro, un lienzo en blanco. ¿Por dónde vas a metértele tú a ese lienzo? Entonces, uno va proporcionando. Va mirando qué tipo de espacios te quedan los positivos y los negativos. Y comienzas a hacer el ejercicio. Ese ejercicio, primero que todo lo hago, lo hago súper, súper, súper sano. Ahí no hay droga, no hay alcohol, simplemente las ganas de trabajar. ¿Producto de qué? Producto de, si ve una mujer como tú que provoca e incita a uno a coger un pincel, lo hace. Si ve uno cosas, por ejemplo, en una calle, una flor o en un jardín, un ave, las texturas, por ejemplo, que me daba besotes a mí cuando iba en la bicicleta y veía que cambiaban las luces que le pegaban al cerro en una roca y esas luces transformaban el color y el color era textura, eran formas y venía la brisa y movía los árboles y te acarreaba otro tipo de movimiento. Para mí esa sensación es la que me motiva. No es más. Los hijos, la mujer, todo, absolutamente todo. Hasta un animal que pase chiquitico como una hormiguita, ese también lo motiva a uno. Entonces, para pintar solamente se necesita tener eso, ganas. Entonces, usted a diferencia de algunos, la mayoría, ¿no?, de las personas que les gusta todo esto del arte, de la cultura, es muy, lo vemos que es muy sobrio, lo vemos que es muy clásico, se podría decir, muy relajado, pero como dentro, muy clásico. Nunca se dejó contagiar, por ejemplo, cuando estuvo en Estados Unidos, que son de mente muy abierta, nunca se dejó contagiar, de eso dice que no necesita de la droga, por ejemplo, para poder inspirarse. Pues imagínate, esto es un medio muy pesado. Cuando yo estuve en Bogotá, primero, demasiado homosexualismo, heterosexualismo, lesbiana, marihuana, cocaína, alcohol. Es un ambiente supremamente pesado. Pero yo, no sé, a mí me pasó algo muy simpático, y lo simpático es la formación que tú adquieres o que te dan tus padres. Para mí eso fue fundamental, porque el hecho de estar tú en una rumba, donde aparecen todos esos elementos así juntos que te están atacando, y tú por acá metido medio arrinconado, entonces, aprender a torearlos y a decir que no. No, no, porque no es mi cuento, y así me pasó muchas veces, me pasó en Bogotá, me pasaba en Nueva York, me pasaba en Cartagena. Mucha gente, mucha gente me decía y me convocaba, es que lo que pasa es que si tú no te metes en la marihuanita, tú no eres artista. No, para ser artista no se necesita eso. Para ser artista lo que se necesita es estar casado con el sentimiento. Yo me tropecé varias veces con Fernando Botero, y Fernando Botero parece un vendedor de póliza. Ese tipo es un tipo con su saco, su corbata, tú nunca lo ves ebrio ni fuera de... Es un señor, un gentleman, como tú lo ves por aquí en la mayoría de las fotos que tú lo ves. Él no cambia. Lo que pasa es que dentro de toda esa parafernalia, dentro de todo ese combo, hay de todo, como en Botica. Está el loco de Obregón, la loca de la otra, el loco este atronado, en fin, hay de todo. Pero a mí, gracias a Dios, me tocó estar dentro de los cuerdos. Ya hay un momento en que dice, listo, no va más. Ahorita está en la Universidad Popular del Cesar, específicamente en la Facultad de Arte y Folclor, precisamente. Pero hay un momento que dice, no más, me voy a dedicar a la pintura solamente. ¿Va a llegar ese momento? ¿No va a llegar? Sabemos que algún día tiene que llegar, pero ya ha pensado en ese momento. ¿Cuándo quiere hacerlo? ¿Cuándo quiere dedicarse solamente a encerrarse en su estudio para realizar pinturas? ¿Pintar murales, grandes murales como los que ya ha pintado? Pues mira, para mí va a ser muy difícil, muy difícil. Primero, dejar la pintura. Yo pinto todos los días, mental, físicamente lo hago, dibujo, hago caricaturas, hago proyectos, hago cosas. Y llega el momento, durante el año, que voy al caballete y me enfrento al caballete. Para mí es un reto. Es que utilizar el color no es muy fácil. El color, crear una obra de arte es complicado. Sobre todo cuando adquieres el compromiso de ser artista, cuando tienes el oficio. Porque una vieja va y compra ahí en Panamericana, válgase la cuña, compra sus pinceles y se llama Sunday Paintful. Es el pintor de domingo. Va a la vieja y compra y pinta y hace unos dibujitos. No, yo he tenido siempre el compromiso de estar tratando de buscar algo, de ser yo. Yo nunca te pinto, por ejemplo, una patilla con la patilla al frente ni con una foto. Yo pinto mi propia patilla. Yo pinto mi propia fruta. Si yo tengo el concepto aquí en mi disco duro de lo que es una pera, ¿para qué voy a buscar yo formas de pera? Si aquí en el disco duro tengo las texturas, tengo el volumen, el color, una uva, una fresa. Tú no necesitas nada. Entonces eso me permite a mí tener un poco de la imaginación al ciento por ciento. Tú ves que todos estos pintores que están aquí en todas estas galerías comerciales, te pintan unos cuadros que no provocan. No, son como de plástico, son cuadros como si fueran fotografías. No tienen el alma del pintor, no tienen la atmósfera. Tú ves un cuadro de un pintor de naturalezas muertas español y encuentras unas atmósferas impresionantes, pero esos son hechos con ganas. Ahí usted también mezcla todo esto y está relacionado con la cultura, con el arte, y es con la música vallenata. Es miembro de la fundación del Festival de la Leyenda Vallenata. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Porque ya llevan muchos años al interior de este festival. Bueno, yo te cuento lo siguiente. A mí todo lo que sea arte, estoy ahí. Me encanta la belleza, me encanta que el hombre produzca, que tenga alto grado de sensibilidad hacia las cosas. Lo humano me llena de satisfacción. La música para mí y para todos los que nacemos acá en la provincia, está pegada a la piel, es de alma, es el sentimiento de una gente que transmite a través de ella cosas. Entonces, en mi familia hemos tenido ese entorno, un entorno completamente creativo, artístico. Nosotros en mi familia tenemos pintores, tenemos compositores, tenemos músicos, tenemos de todo. Entonces, eso me ha permitido a mí crecer espiritualmente. Cuando a mí me hablan de música, entonces está Freddy Molina, está Gustavo Gutiérrez, está El Cocha, todos esos son familias mías y fue lo que he visto. A mí me ha grabado Villazón, me ha grabado Peter Manjarré, me grabó El Binomio de Oro, me ha grabado una cantidad de gente... ¿De cuál? ¿De la estrofita? ¿Alguna estrofita? Bueno, voy a ver si me acuerdo ahora y te digo una. Hay una que dice, No sabes lo que he sufrido, por lo que tuve que hacer. No te he tirado al olvido, ni te he dejado de querer. Soy como el pájaro herido que ya no puede cantar y se siente malherido porque no da pa' volar. Eres tú, eres tú mi consentida, porque tú tienes la luz para iluminar mi vida. Eres tú, eres tú mi preferida, porque tú tienes la luz para hacerme dichoso en esta vida. Villazón, ¿no? Sí, Villazón. Villazón, lo grabó. Bueno, ¿esta vena musical o esa vena artística la heredó alguno de sus hijos? Ya entremos en el plano muy puntualmente. No, todos los hijos míos, los primeros, yo tengo, del primer matrimonio, tengo tres hijos, dos niñas y Fernando, que está en Estados Unidos. Pero mi hija Valeria, ella es fotógrafa, arquitecta, también voladísima como yo. Es una persona de una alta dosis de creatividad, me encanta. María Laura es artista también, estudió finanzas, pero yo creo que esas finanzas son como las mías, no las vemos. Pero sí le encanta, ahora está trabajando en la novela de La Cacica, trabajó con Rafael Orozco, se va a estudiar teatro a Los Ángeles. Entonces, las otras peladas, las pequeñitas, ya sé que van a ser artistas. ¿Por qué? Porque uno sabe, uno va descubriendo en ellas cómo caminan, cómo se expresan, cómo hablan. Eso es un termómetro que uno tiene como para descubrir cosas. Y yo tengo algo que me encanta a mí, que es que yo no forzo. Las cosas deben darse. ¿Sí? Tienen que fluir. ¿Sí? Si no fluyen, entonces no hay nada. ¿Sí? Entonces, ya te podrás imaginar toda esta cuadrilla que tengo yo de artistas que me hacen feliz. Bueno, ya para terminar, porque desafortunadamente el tiempo es corto. Primero mostremos lo que dibujó, lo que pintó, mientras estábamos aquí hablando y charlando de esta mena conversación. Mira, dos cositas, mira, este es un bodeón, este es un bodeón de frutas, de frutas que yo siempre he trabajado. Entonces, para Lina, ¿sí? Con muchísimo afecto. Y aquí le hice una caricatura al camarógrafo. Para que nuestros televidentes entre nos conozcan a nuestro productor, Emilton Mendoza, en caricatura. En caricatura, Milton. Para Emilton, con afecto. Y es que es igualito a... Definitivamente, bueno, no cualquiera se... Hay que tener ese don con el que se nace. Lo único que te digo es que tú eres muy fácil para dibujar. Y tengo ese reto. Espero que no te muere esa pintura. Lo voy a hacer. Muchas gracias por estar entre nos. No, gracias a ti, porque eres una persona espectacular y estás haciendo un excelente trabajo. De verdad que te felicito. Ojalá todas las mujeres del Valle fueran así. Muchas gracias, honor que me hace. A ustedes, muchas gracias por estar entre nos. Nos vemos en una próxima.